En la medida que las entidades federativas puedan seguir avanzando, algunas ya lo han hecho y han estado avanzando con su personal de primera y segunda línea, algunas a lo mejor no, o no han avanzado con la suficiente velocidad, pero se espera que en la medida que las dotaciones de vacunas sigan llegando y se siga cubriendo obviamente a la población de adultos mayores, que es ahorita el principal objetivo, en la medida que se sigan contando con las listas validadas en las entidades, también podrán seguirse cubriendo estas listas. ¿Pero cuál sería el estatus de estas listas? ¿Ya se las hicieron llegar, no han llegado todos los…? No han llegado todavía todas, tengo entendido que están en ese proceso, o sea, las entidades federativas es un trabajo obviamente operativo que tienen que llevar a cabo, el poder integrar e identificar a todas estas personas con nombre y apellido y el lugar donde trabajan, o en su momento estas listas se las hacen llegar a lo mejor los colegios, las asociaciones, las clínicas, los consultorios, todos aquellos que operan una red, son diferentes mecanismos a través de los cuales llega la información, pero más allá de primero llegar la información también está el tema de que entonces hay que validarla y es por eso la autoridad local la que tiene también que tomar ese tiempo de decir, a ver, esta persona o estas personas o este grupo efectivamente son trabajadores de primera o segunda línea y por lo tanto llevar a cabo esta acción.